Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel porque la remontada de Fettel fue monumental en su carrera de caza y bueno, como sabemos, el piloto del equipo Ferrari fue uno de los grandes protagonistas de este domingo en el Gran Premio de Alemania y terminó, precisamente terminó en el segundo lugar entre dos autos con motor Honda el Red Bull del holandés Max Verstappen y el Toro Rosso del equipo, no, el Toro Rosso del ruso Daniel Viat y se me olvidó decirles en mi resumen del Gran Premio de Alemania que es el primer podio de Daniel Viat en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Hungría del año 1015 donde bueno, también coincidió con Fettel y bueno y hablando de Fettel, bueno, como sabemos él partió en la última posición y a medida de que ha ocurrido mucho caos con respecto a la lluvia en Alemania él ha empezado a remontar posiciones de hecho, como yo ya les dije, terminó segundo y bueno, y además también aprovechó los errores tanto de los pilotos de Mercedes tanto de Valtteri Bottas que chocó y abandonó como de Lewis Hamilton donde había trompeado en el mismo sector donde se accidentó su compañero, el monegasco Charles Leclerc y bueno sí, fue una muy buena actuación de Fettel en su carrera de casa en el Gran Premio de Alemania y bueno, espero que espero que espero que pueda ganar la próxima carrera que será en Hungría que será el próximo fin de semana el 4 de agosto y bueno, como yo ya dije anteriormente de Hungría se van directo a las vacaciones y bueno con esto me despido adiós, camifora, chao